¿Qué es la investigación científica? Creo que si se invirtiese más dinero en investigación científica, por ejemplo en investigación de otros métodos para obtener energía, para un montón de cosas, creo que al final es el camino a seguir hacia adelante. No miran a largo plazo, sino que quieren ganar dinero a corto plazo. Y eso científicamente no es posible. La investigación es para eso, para perseverar en ello y salir adelante. Apostar por la educación que va unido con la ciencia es apostar por el futuro y para la investigación. Es verdad que hay muchas inteligencias jóvenes que se pierden por no activar la propia conciencia o la individual conciencia de esa persona. La situación científica está ahora regulín, sobre todo porque no hay dinero. Como no hay dinero no se invierte en educación, no se invierte en ciencia y todos los científicos que tenemos ahora están yendo y donde están, pues están como falsos becarios y con unos trabajos muy pobres. Muy pobres que eso no anima a seguir por ese camino, pero debería ser, hay que animarse. Yo creo que uno de los pilares que se ha desconocido mucho y que a lo mejor ha provocado esta crisis, no solamente de estos tiempos, sino de esta civilización, es el poco interés que se le pone a la educación, a la ciencia y a la sanidad. Precisamente por la investigación es como se va adelantando en todos los pueblos, si no, sería un atraso total. O sea, eso, lo que están haciendo con la crisis, el quitar todo lo que se ha estado consiguiendo durante años, es un atraso total. Está claro que ahora bajan los sueldos, la gente entra en paro y a lo mejor pues investigándose pueden encontrar otros medios para salir de la crisis. El conjunto de todo es lo que te ayuda a salir de la crisis. La ciencia, pues las investigaciones que proporcionen dinero, más que otra cosa. La crisis actualmente yo creo que es por culpa del dinero y por culpa de todo eso y yo creo que el aporte económico que te produce la ciencia es lo que puede ayudar a un país a salir de la crisis. Yo lo que no veo es que puedan dar tanto dinero a un señor que da cuatro patadas a un balón y un científico que se tenga que ir a Norteamérica o a Alemania, ahora mismo la gente joven. Y yo si fuera joven, no soy científico ni nada de eso, pero correría y me marcharía de aquí.